Es el caso de esta mujer de 55 años, docente ella, que lamentablemente falleció. Ella había sido diagnosticada con dengue y lo que se está investigando justamente es si esta fue la causa de la muerte. La mujer recibe el diagnóstico de que tenía dengue el pasado lunes. Ella se va a su casa, previo paso por el hospital universitario, según sabemos, y empieza a transitar ahí la enfermedad. El asunto es que cada vez se iba sintiendo peor, hasta el terrible desenlace de que esta mañana quien la encuentra es su hija menor de edad. Exacto, y esto también uno se empieza a preguntar si tenía alguna otra patología de base o que pudiera haber complicado el cuadro y demás, o si realmente fue el dengue la causa, o qué sucedió. Bueno, con esta situación nos hablaba, nos explicaba el doctor Gonzalo Nalda, director del hospital universitario, que estamos viendo allí en pantalla, en imágenes, qué es lo que ellos piensan, y bueno, igualmente esperar a ver qué vitamina la autopsia. Vamos a escuchar al médico porque es lo importante, sobre todo saber esto. Creen que no tenía ninguna comorbilidad, al menos así lo habían detectado cuando ella va el lunes, pero bueno, si no fue eso, es bastante probable que sea la primera muerte por dengue, al menos del 20 a 24 en la provincia. Habrá que esperar también los estudios que se le realicen. Esto decía el doctor. Es la consulta por primera vez el día 18. Claro que es el lunes cuando se le diagnostica la enfermedad. Exactamente. El día 20 es citada para control, ella concurre perfectamente a control, la revisa la médica y la médica la cita para 24 horas posteriores para confirmar y para ver la evolución que estaba teniendo. Y en esta espera, hasta el próximo control que tendría que ser hoy, nos encontramos con esta noticia. Por lo cual, se debe esperar necesariamente el resultado de los estudios del cuerpo médico forense para ver cuál fue realmente la causa del deceso. Ella ya traía su analítica de control, le fue solicitado un nuevo control que ese control es el que tenía que presentar en el día de hoy para su nueva evaluación. Bien, pero no le colocan suero en el lugar. Ella estuvo hidratada como una medida de sostén y de apoyo al tema. Ella se retira del hospital sin ningún tipo de indicación de ser hospitalizada, sino de que tenía todas las condiciones para poder retirarse a su domicilio. La profesora Molina gozaba de buena salud y es de hacer una mujer sana. Gracias. 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 Gracias.